saludos amigos de youtube como están espero que se encuentren bien y como siempre dándoles la bienvenida a un vídeo más aquí del canal de rodrigo comenta bueno esto será un vídeo corto un vídeo sencillo ya que si ustedes han visto mis vídeos anteriores sabrán que por aquí hicimos el unboxing de la serie de wonder woman serie interpretada por linda carter allá a finales de los 70 inicios de los 80 y bueno hasta este momento creí que solamente existía en el formato dvd ya que no me había sido ni siquiera posible conseguir información de que esta serie estuviese en blu-ray más sin embargo el día de hoy me llevo una grata sorpresa al encontrarme esta publicación en instagram desde luego donde ya claramente se ve que esto es disponible wonder woman en el formato blu-ray aquí lo pueden ver todas las temporadas completas aquí está vamos a darle una revisión a esta edición desde luego como viene este empaque que desde luego no está dentro de mi colección pero que sin duda alguna bastante bastante alegría me daría tener esta esta edición desde luego en la colección ya que hasta el momento y como se los mostré en el unboxing ya de hace algunos dos años hablábamos solamente de la edición dvd bien para quienes no hayan visto la edición en dvd las tres temporadas aquel unboxing antiguo aquí de mi canal dejaré un enlace en la descripción sin más por el momento a mis hermanos me despido y seguimos por aquí comunicándonos a través de este canal con motivo de cine entretenimiento unboxing dvd blu-ray y lo que venga saliendo nos estamos viendo mis hermanos hasta el próximo vídeo